Hola amigos, ¿cómo están? Soy David Razo, los saludo con gusto y es un honor para mí poderlos acompañar en este momento y bien poderles dar un breve mensaje. Ustedes saben o ustedes tienen alguna idea de cómo podemos apoyar y cómo podemos darle seguimiento a todo el golpeteo que hemos sufrido nosotros como país, como sociedad. Ha sido prácticamente una declive nacional e internacional en estos momentos, sin embargo, es un tema en específico de nuestro país, de nuestro México, en el que nosotros, con la plataforma que yo represento, Visión de Cambio, a través de mi nombre, estamos tratando de impulsar y de apoyar a nuestra sociedad mexicana. Vivimos momentos de cambio, vivimos momentos realmente importantes, tenemos prácticamente precedentes muy ligeros a este declive, sin embargo, no existe un precedente tan trascendente como lo que estamos viviendo en estos momentos. Hemos vivido catástrofes importantes en 1985, en el reciente terremoto de 2017, en donde nuestra sociedad se ha visto vulnerada y nosotros como país, como mexicanos, nos hemos estrechado la mano y hemos salido adelante. Hemos crecido a través de toda esta destrucción, a través de todo este golpeteo y esta es una situación más, es similar, insisto, no tiene precedentes, pero es un momento más para unirnos como mexicanos. ¿Qué hacemos nosotros a través de nuestra plataforma? Visión de Cambio, a través de mi nombre, a través de esta plataforma y la fundación que yo represento, estamos tratando de acercarnos a las personas vulnerables de nuestra sociedad, de nuestra Ciudad de México, de nuestro país. Lo hacemos en medida de nuestras posibilidades y lo hacemos con la mayor relevancia posible. ¿Cómo estamos apoyando? Tenemos áreas de oportunidad, estamos tratando de acercarnos a las personas más vulnerables, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de personas con enfermedades que no están recibiendo las atenciones pertinentes y que lamentablemente la economía de nuestro país no está permitiendo desarrollarnos de la manera en que lo veníamos haciendo. A través de nuestra plataforma les estamos ofreciendo, uno, asesoría jurídica gratuita para todas las personas que se han visto vulneradas en materia económica, en materia laboral e incluso en materia discriminativa. Dos, estamos ofreciendo una bolsa de trabajo a través de la cual tenemos contacto con empresas que están requiriendo personal y nosotros evaluamos, ejecutamos exámenes psicométricos a las personas y realizamos perfil de puestos para colocarlas en proyectos y en empresas e integrarlas a la economía formal. Tres, estamos llegando a las personas de bajos recursos para poderles acercar despensas y atención médica primaria de manera gratuita. Asimismo, estamos atendiendo a personas que sufren enfermedades ya de condiciones muy importantes o de costo económico elevado, a través de la cual les damos acercamiento a instituciones del gobierno que les apoyen y les den el seguimiento pertinente a sus tratamientos. Es a través de estos tres brazos más importantes como nosotros estamos acercándonos a la sociedad y les hacemos la invitación a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba david-razo84, que nos puedan escribir a través de las redes sociales o a través de nuestro correo electrónico, que es proyectos arroba visiondecambio.com, a través de nuestra página davidrazo.org o que se puedan acercar a nuestra dirección que es Avenida José F. Gutiérrez, número 70, en la colonia Ángel Cimbrón. Esto es en Azcapotzalco, Ciudad de México. Y nuestro número telefónico es el 55-658-7-4267. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por apoyarnos y de verdad cuenten con nosotros porque es momento de hacer país, es momento de hacer nación y es momento de hacer equipo. Gracias. Gracias.